Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno simplemente en el video de esta ocasión les voy a explicar todos los cambios que van a venir en la próxima actualización de Fortnite Que vamos a tener de aquí a muy prontito, así que simplemente vamos a comenzar con este video Ya que está bastante cargadito de mucha información que yo sé que les va a estar gustando También te quiero recordar que no se te olvide que me puedes ayudar suscribiéndote a este canal Dejando tu hermoso y precioso like así como tú Y pues también me puedes ayudar utilizando mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite Que en serio es de mucha ayuda para seguir creando contenido como este Bueno ya una vez diciendo lo siguiente vamos a comenzar con lo importante que vendría siendo Que probablemente esté llegando de aquí a muy prontito Una nueva arma que vendría siendo de rareza épica y legendaria Simplemente les quiero decir que esta nueva arma se encontró dentro de los archivos del juego O sea que muy probablemente la tendremos de aquí a muy prontito Pero aún no se sabe mucho ya que recuerden que tienen que ir probando de poco en poco esta arma Y ver si su funcionamiento está bien adecuado Pero bueno en esta ocasión les voy a poner lo que vendrían siendo las imágenes detalladas de los cambios que van a tener Y bueno es que para la rareza épica que vendrían siendo daños de 130, 90 y 70 De headshot estaría dando un daño de 166, 108 y 83 Y daños a las construcciones sería un daño de 60 a cualquier tipo de construcción También tendría un cargador de 4 balas y tardaría en recargar 4.275 segundos Que la verdad es que es poco pero probablemente si tarde un poquito en recargar Y bueno como estarán viendo ustedes ahorita mismo en pantalla les estoy poniendo una imagen de esta filtración Gracias a Ipex y bueno podemos ver que en el daño en el cuerpo podría ser de 140, 90 o 70 Dependiendo de como lo vaya a dar De headshot sería un daño de 175, 114 y 88 de daño Y a construcciones tendría un daño de 70 en rareza legendaria La verdad es que es un buen daño Tendría un recargador de 4 balas y tardaría 4.05 segundos en recargar La verdad es que siento que esta arma va a traer muchos cambios nuevos al juego Pero bueno esto es lo que se sabe acerca de esta nueva arma La verdad ustedes que dirían ¿Les gustaría ya tener un nuevo ítem en el juego? ¿O creen que se asimile a la nueva escopeta que tenemos ya actualmente en el juego? Como saben yo les había comentado en alguno que otro video Que lo del agua estaría bajando de poco a poco en el mapa Dependiendo de como vayan pasando las nuevas actualizaciones Y el día que vaya a estar sucediendo poco a poco Y como saben algunos de los lugares que desaparecieron de la anterior temporada Vendría siendo la gruta Y en este preciso momento les quiero enseñar que obviamente vamos a tener un nuevo lugar Y en este nuevo lugar van a haber diferentes tipos de cosas Y bueno simplemente lo que les quiero decir es que cuando baje el nivel del agua de este mismo lugar Podríamos estar descubriendo una nueva ciudad Que bueno simplemente ahorita mismo en pantalla les voy a dejar los nuevos sonidos Que se filtraron hace poquito De lo que vendría siendo este lugar Para que ustedes digan y escuchen lo que va a venirse Que bueno simplemente lo que va a venirse La verdad es que está bastante épico estos sonidos Saben a quien me recordó ahorita como tenemos Fortnite con la colaboración de DC Comics Muy probablemente yo siento muy probablemente Podríamos ver la llegada nuevamente de Batman Y su baticueva muy probablemente Debido a los murciélagos que se escuchan en el audio Pero bueno simplemente quiero saber su opinión acerca de este nuevo lugar Y ustedes que creen que estaría llegando próximamente en este mismo lugar Bueno para toda la gente que ya tiene un código de creador así como yo Han sufrido diferentes tipos de cambios En los cuales pues bueno les quiero contar un poquito más a detalle Para que entiendan un poco mejor Y es que están actualizando las leyes de ayuda a un creador Han dicho que para evitar estafas ya no se podrá cambiar el código de creador que tengas Ya han recalcado que los creadores que tengan un código de creador No podrán regalar nada Así que hay que tener demasiado cuidado Para que me entiendan un poquito mejor Han dicho que hay gente que dice que al tener código de creador Puedes regalarte cualquier cosa Como por ejemplo la renegada Que es una skin que ahorita vamos a hablar Y que está en el título de este video Y que si usas el código de creador Pues bueno obviamente hay mucha gente que hace esto falso Y esto la verdad es que no sé por qué Hay bastante gente que le gusta no se timar a la gente Pero bueno simplemente ha surgido este nuevo cambio En lo que vendrían siendo Las estafas de apoya a un creador Que lo podríamos ver de este Somos conscientes que varios creadores de contenido Han diseñado un plan para estafar a la gente Y defraudar a los jugadores Y estamos tomando medidas para eliminar a estos creadores del ecosistema Y evitar estafas similares en el futuro Por lo general estas personas crean material de redes sociales Que promete beneficios especiales falsos Para los jugadores en regresar por un código de creador específico De soporte en creator Otra estafa común involucra islas creativas Que prometen recompensas a los jugadores como tarjetas de regalo de B-Box Grautitas Los jugadores que usen esos códigos nunca reciben el beneficio especial que les prometió el creador Los creadores no pueden proporcionar un outfit o recompensas de B-Box Grautitas Pero usar código de creador Hacer contenido dirigido o estafa y defraudar a los jugadores Es una violación del acuerdo de los creadores con Epic Games Sanciones por estos, las violaciones incluyen la eliminación del programa del soporte al creador Y la cancelación de cualquier pendiente o potencial de pago Así que simplemente aquí les voy a estar poniendo en pantalla para que entiendan un poquito más Y es que simplemente ya no vamos a poder regalarles cosas a ustedes Y menos decir que uno de los requisitos principales vendría siendo utilizar el código de creador de alguno de nosotros Así que tengan mucho cuidado porque yo también he escuchado de mucha gente que hace sorteos Y la verdad es que no le han dado nada Ustedes saben que yo siempre no regalo mucho Porque pues obviamente no tengo las posibilidades de regalar demasiado Pero lo que si tengo y cuando quiero Así que simplemente tengan mucho cuidado Por favor cuando hagan este tipo de cosas No crean en nada Pero bueno simplemente ahí les dejo esta nueva información Y bueno ahora si pasemos a lo más gordo y a lo más importante Que vendría siendo la skin renegada Y es que bueno ya se sabe el día en el cual va a estar llegando esta nueva skin Y que día lo vamos a poder tener También ya se sabe todo acerca de ello Así que quiero empezar a platicando un poquito con ustedes Y es que como sabemos esta skin salió en el trailer oficial de Fortnite de la temporada 3 La podíamos ver justo en ese lugarcito en donde mi ausculo se colgaba del helicóptero Y bueno simplemente ahí podíamos verla Y todo el mundo obviamente nos emocionamos al ver esto Y es que saben que esta skin salió hace bastante tiempo De hecho por ahí de la temporada 3 Si no mal recuerdo La verdad es que no se muy bien cuando salió esta skin Porque si no pues sin duda yo me la había comprado Aunque no es de mis favoritas Pero bueno simplemente también hay mucha problemática Acerca de esta skin Y es que mucha gente no quiere que regrese Y otra gente si quiere que regrese Como lo que paso con la skin de la chica zombie Y es que probablemente yo les quiero platicar un poquito Y es que este podría ser un nuevo estilo O tal vez sería una nueva skin Para que Epic Games se deje de problemas con la comunidad Diciendo es que porque la regresaste Que quien sabe que Entonces muy probablemente esta sea una skin Con ese estilo que tiene disponible O probablemente la vuelvan a sacar al juego Y a la gente que lo compró hace bastante tiempo Le den este mismo estilo Ya que sabemos que cuando Fortnite saca un nuevo estilo De alguna de estas skins Es que porque va a estar llegando próximamente A la tienda del juego Y es que en la tienda del día 27 de junio O sea que para el día 28 Probablemente sería en la tienda del día de mañana Podríamos tener lo que vendría siendo La famosísima skin de Renegada Raider Y en esta ocasión se encuentra con un nombre diferente Que vendría siendo llamarada Que sería el nombre oficial en español La verdad es que si es un nombre un poquito cucho Pero bueno Esta skin saldrá en la tienda Y tendría tal vez un costo de 1200 a 1500 pavos Dudaría solamente una de estas mismas tiendas Entonces simplemente les quiero volver a recargar La tendremos de aquí a muy prontito El día que según está destinada a salir Es del 27 de junio O sea que vendría siendo hasta el 28 de junio En algunos países Así que esto es una filtración Muy probablemente podría cambiar Todos los filtradores lo están asegurando Así que simplemente La tendremos de aquí a muy prontito ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Les gustaría que volviera a salir la skin de la Renegada? ¿Con este nuevo estilo? ¿O les gustaría que sea una skin diferente? Para la gente que la tiene Pues obviamente no se la consigan Quiero saber su opinión aquí abajo en los comentarios Así que déjenme todo a detalle Se los agradecería demasiado Y bueno esto sería todo por el video de esta ocasión Espero que la verdad les haya gustado No se les olvide dejar su like Suscribirse a este canal Y ayudarme utilizando mi código de creador Si este tipo de contenido te gusta Ya que saben que me pueden ayudar Para mejorar el contenido del canal También les recuerdo que el día de ayer Subí los videos de los desafíos Para que vayan y los vean Ya que la verdad es que están bastante buenos Y doy mucha información nueva Así que me ayudarían demasiado Si lo van a ver Y bueno esto sería todo por el video de esta ocasión Nos vemos en la próxima Bye bye amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!